El ancho de perdición de la... ...un burdel puente ...es regresar las almas al redir del señor ...que te la anda defendando pero de cama ni habla ...pero no dan doble ancho ...te falta profesionalismo ...ya es don Alejo ...aquí hay hombres que desean el poder ...la Manuela es el padre de la japonesita ...y desean al mismo hombre ...el lugar sin límites ...una película que revela el cielo ...alores ...grabé en la penca de un maguey tu nombre ...unido al mío entrelazado ...como una prueba ante la ley del mundo ...que allí estuvimos enamorados ...tú bien la fuiste quien buscó la penca ...la más bonita ...la más esbelta ...y hasta dijiste que también grabara ...dos corazones con una flecha ...ahora dices que ya no te acuerdas ...que nada es cierto ...que son palabras ...yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas ...en nuestro irilio ...las penicas abilas ...la misma noche que mi amor cambiaste ...también cortaste aquella penica ...te imaginaste que si la veía ...paticería con una frente ...se te olvidaba que el maguey sabía ...lo que curaste en nuestra noche ...y que a su modo él también podría ...recriminarte con un reproche ...todos ...oces y... ...estás loca, loca y no te quiero ...las pencas nuevas que al maguey le brotan ...tienen marcadas con nuestros nombres ...la con un amistad ...a un amistad ...a un amistad ...a un amistad ¿estás loca, loca, loca y no te quiero ...lás en un amistad